Primer intervalo de recuperación, entonces marco, listo, bien, codeo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ese es el primero, principiantes, 1, 2, 3, 1, 2, siempre voy a dar la variación del principiante, ok, vamos, recuperación, vamos, fuerte ese abdomen que está trabajando todo el tiempo, vamos, yo, codeando en 3, vamos, 1, 2, 3, principiantes nos sacan, 2, 3, 1, 1, 2, 3, vamos, recuperación, vamos, siguiente, 2 lunge arriba, 2 lunge abajo, ya lo hicimos, mi madre mía, vamos, vamos, arriba, 1, 2, 3, 4, vamos, arriba, 1, 2, 3, 4, vamos, cada uno a tu ritmo, respete tu ritmo, recuperación, vamos, siguiente, 4 cross ya, 4 golpes, son 4 golpes, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, principiantes nada más lo marco, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 principiantes lo hacen sin saltar bien principiantes marca nada más vamos vamos cada uno su ritmo recuperación vamos siguiente cuatro golpes a cada lado vamos principiantes no saltan, nada más lo mangas vamos uno, dos, tres, cuatro vamos tres, cuatro uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres contéstenme recuperación, vamos ¿cómo vamos? siguiente paso pateo ya vemos el patirito entonces marco pateo marco pateo marco pateo marco paso marcados pateo vamos vamos fuerte ese abdomen trabajando todo el tiempo vamos vamos no solo de búlpice vive recuperación vamos con el otro lado y viene el bloque de ayer ya casi terminamos vamos marco pateo vamos arriba zapatada arriba vamos duro duro marco pateo marco pateo recuperación viene el bloque de ayer un, dos, tres toco talón vamos dale este ejercicio va a sentir lenta un, dos, tres un, dos, tres vamos recuperación vamos dos verticales dos patadas vamos principiantes no saltas en vertical vamos dos uno dos vamos vamos ya casi terminamos vamos recuperación vamos vienen dos jumping dos rodillas de lado vamos vamos principiantes no saltas el jumping lo marcan lo marcan uno, dos vamos dos uno, dos vamos recuperación tijeras con brazos estirados arriba vamos ¿cómo vamos? ¿bien? vamos tijeras vamos brazos arriba vamos recuperación vamos primera ronda creo que solo vamos a alcanzar a hacer dos con el tiempo vamos repetimos codeando como les digo yo a este ejercicio vamos tres uno dos tres uno dos tres dos vamos mantengo la presión en las piernas vamos tres uno dos tres uno dos tres ay tiempo vamos recuperación vamos recupero siguiente dos lunge abajo dos arriba vamos listo vamos 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 recuperación vamos cuatro golpes cuatro golpes vamos ya casi terminamos vamos uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro 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 recuperación vamos vamos yo le digo el pase de la cumbia el siguiente saco el paso del frente listos bien recupere 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 viene cuatro otro golpe cada lado vamos 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 uno dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro dos dos tres cuatro Vamos, vamos. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Recupero, vamos. Marco, pateo. Vamos. Vamos. Ya casi. Vamos, vamos. Marco. Vamos. Recupero, vamos. 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 Vamos, vamos. Ya casi. Vamos. Manos. Este lado es menos flexible. No llego al piso casi. Vamos. Recuperación, vamos. Un, dos, tres. El bloque de ayer. Vamos. 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 ¡Dios mío, qué pesado esto! ¡Dios mío, qué pesado esto! Recupero, vamos. ¡Vamos! Verticales y dos patadas. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ya vamos a terminar. ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Vamos! 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 ¡Nuncazo mama! ¡Yunpi doble rodilla en la cueva! ¡Vamos! 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 ¡Lijeras! ¡Ay, Marco! ¡Se me había olvidado! ¡Vamos! ¡Lijeras! Y viene el trote final. Ya no alcanzamos a hacer otra vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Es el último! Trote final viene. Vamos. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Dos en vivo y a todo color, vean. Vamos. Vamos, trote final, denme la manito. No me suelten, es lo último. Aguántelo. Vamos. Diez segundos. Y finalizamos. Usted puede, recuérdelo. Usted es más fuerte que sus excusas. Demuéstrenlo. Ahí está. Les regalo una energía bonita y sanadora. Uy, mi madre mía. Muévanse. ¿Cómo vamos? Nos vamos con el momento. Cuchi, cuchi. Oiga. Ahí está. El esperado. El sabroso. El merequetengoso. El momento cuchi, cuchi. El del estiramiento. Inhala y exhala. Una. Tres. 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 Abro piernas. Me voy hacia un lado. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Al otro lado. Cuatro. Tres. Dos. En esa apertura me voy a ir abajo. Si mis manos llegan al piso, excelente. Si no, no importa. Me tomo de los gemelitos, de las nalguitas, de los zapatitos. No debo de sudar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Nos vamos a Malazana enseguida. Busco mi apertura. Me siento. Ay, qué rico. Me sabe más rico Malazana, güey. Ay, qué rico. Inhalando y exhalando. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos por el cachorro. ¿Listo? Vamos a ir hoy por ese cachorro. Ya conocen esa postura. Entonces. No debo de sudar yo. Las caderas se quedan. Fijas. Recuerden que las caderas no van atrás ni adelante. Simplemente las caderas quedan ahí. Y camino con los bracitos hasta querer tocar el pecho al piso. ¿Listo? Vamos. Padera fija, activada, abdomen adentro y nos vamos. Pueden colocar el mentón o la frente, dependiendo de la flexibilidad. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Ay, me encantaría quedarme aquí. regreso despacio con mucho cuidado y un gérmico arriba ustedes saben que esas dos posturas me encantan el cachorro y malasana para mi son de lo mejor que hay estiro atrás cuatro tres dos bajo cambio cuatro tres dos bajo bien, nuestro momento emblemático entre las otras un puñito abro de una vez para recibir la energía bonita y sanadora de este día inhalo y exhalando abro abro atrás me visualizo y me envío toda la energía bonita y sanadora dos regreso damos gracias a Dios damos gracias a la vida por el aquí por el ahora por el presente por el momento vivido por cada situación por cada circunstancia por cada persona que se cruza en nuestros cambios gracias a la madre tierra y le pedimos perdón por el daño que le hacemos damos gracias tres veces gracias 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 y declaramos paz 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 mis amores de Belén ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes mis respetos mi bendición la bendición de Dios de la vida para mí para ustedes comparto y reparto mis bendiciones gracias por haberme acompañado a una jornada más nos vemos mañana con el favor y la bendición de Dios uy a mí está